hola banda como están seguimos aquí en el del rey acabamos de venir aquí con las doncellas gemelas y les dimos las esferas de rodamiento de roger también roger pues nos dio aquí falleció y nos dio su set lo usaremos más adelante aquí este vale que vamos a hacer ahora banda lo siguiente que vamos a hacer si la hablar con rani a ver qué onda y después ya me quiero adentrar acá en la academia ya tenemos una una acomodada en la ascenso de rani vamos a ver qué nos dice dónde está o si esté aquí no sé si así de otro lado yo que nada más su cuerpo digamos etéreo estaba en otro lado yo creo que dejan alguna inversión vale poner aquí la torcha y el arco arriba Vale, estamos aquí en el ascenso de Rani. Está como dormida o qué onda? Está dormida. Vamos a ver qué nos dice ahora. Es fue tú, no Bly, que se me pareció. Incluso en mi slumber, lo sentí. Es en tu posesión, ¿no? El escondido de Nocron. Mis gracias. Finalmente, todas las piezas están en lugar. Llegaré mi viaje. En el escenario, solo puedo ir. Ok. El tesoro de loco se refiere a esa Daga Banda, la matadioses. Lo encontramos. Entonces ya va a partir su camino. Pero nos dijo que no era Blay. Yo creo que Blay la está buscando. Porque nos dijo que Blay posiblemente la va a detener. Que no haga su destino. Recordemos que Blay es su medio hermano. Estrato invertida de Caria. Ok. Ok. Otra vez. Ok. Vamos a ver el objeto que nos dio. Banda. Dice. Estatua invertida de Caria. Establece una llave. Aquí está. Dice. Estatua de Erudito. Con el suelo y el cielo invertido. Ok. Rebe la forma oculta de la sala de estudios. Ah. Banda. Es la sala de estudios. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero ahí tenemos que ir. Que estaba todo invertido. Yo creo que podemos ir ya. Para llegar como a la torre divina de Caria. Que se conecta con la torre divina. Para estudiar el secreto. Colócala en el pedestal del globo celestial. Bueno banda. Pues eso vamos a ir a hacer después del próximo video. Y esta fue la misión de Rani. Disculpen si escuchan la campana. Pero es la de la basura que va a pasar. Y nos vemos en el próximo video banda. Cuídense mucho. Y hasta luego. Bye.